¿No, las cosas como River espera? Sí, creo que hicimos un partido de buen nivel. Por ahí, obviamente que tenemos que mejorar algunas cosas, porque donde creo yo que un partido que ya estaba casi cerrado en el 3-1, después nos complicaron un poco, terminamos sufriendo un poquito, pero bueno, la verdad que a mi entender creo que fue una victoria merecida. ¿Se sufre pero se relaja por el lado de que el resto de los resultados lo ayudan a River? Sí, relajarnos porque todavía nos quedan dos finales que sabemos que ahora dependemos de nosotros. Y bueno, como te decía recién, nos vamos muy contentos, pero ya tenemos que empezar a pensar en el próximo partido que va a ser muy importante. Leolende, sí que dependen de ustedes. ¿Cómo se afrontan estos dos partidos? Como finales, como enfrentamos hoy, como somos conscientes de los que nos estamos jugando y bueno, tenemos ganas de lograr el objetivo, quedaron la historia en este club y bueno, vamos a ir por estos dos finales de la mejor manera. Se habló mucho del partido entre La Luz y Gimnasia. ¿Esperaban este resultado? Sinceramente, en lo personal no me puse a pensar en ese partido, pensé solamente en este, que para nosotros iba a ser muy difícil. Y bueno, cuando me enteré que habían empatado, me puse contento porque quedamos en la punta, así que nada, solamente nosotros tenemos que empezar en River, más allá del equipo que es frente a Gimnasia. ¿Qué se tiene que ajustar en el plantel? Digo, decís que se termina sufriendo en estos últimos partidos, quizás se viene dando eso. Para estas dos finales, ¿qué hay que cambiar? Creo que tenemos que mejorar el bache ese cuando perdemos la pelota. Cuando tenemos la pelota somos un equipo y cuando no somos otro. Entonces, creo que pudiendo definir antes el partido, vamos a tener muchas chances de sacar estos seis puntos. ¿Cómo viviste el final? Sí, fue la verdad que le tenía mucha fe a Chichi. Cuando lo atajó con el estudiante, también le tenía mucha fe. Y bueno, hoy, la verdad que fue increíble. Y aparte, después le queda el rebote a Viola, creo, y la tira por arriba. Y bueno, la verdad que es una emoción muy grande. ¿Qué le dijeron en la montonera? Ah, no escuchaba nada, le dijimos de todo. Leonel, en lo previo, ¿les queda el fixture más accesible a ustedes? No, para nada. Es un equipo duro, donde vamos a tener que jugarlo con los dientes apretados y como venimos jugando estos partidos.